¿Qué será ese brillo en tu mirada? Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los beso mi mente en blanco está ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? Yo soy Juanana y acepto a mis hermanos como mi esposa Prometo serte bien en las alegrías y las penas En la salud y la enfermedad Y amarte y la salud de todos los días en mi vida Yo soy Juanana y acepto a mis hermanos como mi esposa Prometo serte bien en las alegrías y las penas En la salud y la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días en mi vida ¿Qué será ese brillo en tu mirada? Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los beso mi mente en blanco está ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobita Cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me falta allí Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Y a tu lado nada me falta allí Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Y gracias Amor, mi amuleto eres tú Amor, mi amuleto eres tú